Música con todo nuestro amor que tenemos para el excelentísimo presidente que tenemos en esta puta nación y que el 50% de los hijos de puta que vi en este puto país que lo votaron para nuestro querido señor Carlos Saúl Men. Nos vamos para Santiago que el norte está quebrado y total yo no tengo prisa, que soy político, me cago con risa el norte hay que poblarlo, de pagar un mal salario de aburrir como un notario, pero el sueldo va al comisario sea llego ser comunista, la moda ser enemista con rudo o ecologista y pendexpatria o no racista del norte hay que poblarlo, de pagar un mal salario de aburrir como un notario, pero el sueldo va al comisario el sueldo va al comisario, la moda ser enemista con rudo o ecologista, hijo de puta o ecologista nos vamos para Santiago que el norte está arruinado total yo no tengo puro, estoy con menes vete a tomar por culo turco cabrón y la reputa madre que te lo hacía mi español mi baño mi baño mi baño mi fighter miami